¿Qué tal amigas y amigos? En este video vamos a estar checando un nuevo plugin BST de batería que fue lanzado recientemente. Este plugin se llama Monster Drums de la compañía Monster DAW y del desarrollador independiente Agus Hardiman desde Indonesia. Algunos de ustedes me han estado mandando correos y mensajes diciéndome que les ayude a instalar este plugin ya que no saben cómo hacerlo. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo instalarlo en una computadora Windows. También quiero mostrarles las características, los controles de este plugin y finalmente checar cómo suenan algunos de estos kits por sí solos y también en contexto de una mezcla con bajo y guitarras. Todos los enlaces relacionados a este video van a estar abajo en la descripción y primer comentario y no te olvides de checar las estampas del tiempo para que vayas a través de cada uno de los minicapítulos de este video. Mi nombre es Amnor Hunter de AmnorHunter.com, el lugar donde puedes conseguir toneladas de recursos, contenido y herramientas gratuitas para producción musical. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Antes de ir al contenido del video, amigas y amigos, me gustaría invitarlos a mi página web AmnorHunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas como presets de algunos plugins, un super paquete de impulsos de guitarra y plantilla de Cubase para flujo de trabajo y mezcla, entre otras utilidades. Y por último no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido gratuito. Y bueno, sin más, vamos al contenido del video. Estoy aquí en la página principal de Monster de AW, donde tienen el plugin Monster Drum. Ellos dicen que son el mejor plugin gratuito de batería con kits multigénero. Vamos a probar esto. Este es el plugin en sí, así es como se ve. Lo genial es que tienes aquí diferentes géneros, diferentes kits y expansiones, como me gusta llamarlas. Entonces no importa el género en el que estés trabajando, creo que este plugin te va a servir. Para este video voy a estar descargando las expansiones para rock y metal. Voy a mostrarte cómo hacer eso ahora mismo. Primero tenemos que descargar el principal instalador del plugin. Está disponible para Mac y para Windows en 32 y 64 bits. Voy a descargar la versión de 64 bits para Windows. Te va a llevar a este link de Mediafire. Lo descargas aquí, le das clic, muy rápido. Otra cosa que tenemos que descargar son los kits en sí, las expansiones. Este es el que ya viene incluido. Se llama Acoustica Hits y es de género pop y rock. Este ya está incluido en el plugin. Aquí tienes otros que puedes agregar a la colección. Por ejemplo, aquí tienes este Coca-Cola kit para hip hop, R&B, rap, etc. Voy a descargar este kit para hardcore metal. Solo dale clic en el botón. Te va a llevar también a otro enlace de Mediafire. Lo descargas. Puedes ver aquí otros kits que hay en esta página web. Voy a descargar también este de Thrash Gent. Estos son los kits de metal que encuentras aquí. También tienes otros géneros y aquí tienes el de punk kit, punkadelic. Vamos a checarlo. Quiero probar estos kits en una mezcla completa al final del video, así que asegúrate de quedarte aquí. Ahora que tenemos todos los archivos descargados, vamos a instalarlos. Les voy a enseñar eso paso a paso. Puse todos estos archivos en un folder. Voy a extraerlos. Extraer el folder MonsterDrum. En este folder vas a obtener el archivo del plugin MonsterDrum. Este archivo .dll. Muy bien. También vas a obtener este folder donde tienes el Acoustic Hackets, la expansión. Como puedes ver, estos archivos .mse son las expansiones. Aquí tienes el de metal y aquí tienes el Thrash y el punkadelic. Primero tenemos que arrastrar este archivo .dll a la carpeta de Plugins VST. Ese es el archivo principal y plugin que va a estar agarrando a las otras expansiones. También voy a estar copiando este MonsterDrums folder con la expansión y el que ya viene por default. Voy a irme a mi disco duro y voy a irme al folder de plugins, Program Files. También voy a estar copiando y pegando estas tres expansiones al mismo folder. Entonces me voy a Program Files, me voy al folder de VST Plugins y aquí en el folder de MonsterDrums voy a pegar. Ya tengo todas las expansiones. Esto ya debería funcionar en nuestro DAW. Ahora que ya tenemos todo en su lugar, todos los archivos tenemos aquí. Vamos a ir a mi DAW. Construí este archivo MIDI con otro plugin de baterías. Entonces aquí están el mapeo de los golpes. Ahora mismo no tengo un plugin de batería, entonces vamos a agregar el MonsterDrums. Puedes ir aquí a Estudios y VST Instruments o presionar F11. También puedes agregarlo aquí. También puedes agregar un track con instrumento VST. Solamente voy a ir aquí, voy a agregar instrumento y aquí está el MonsterDrums. Seleccionado, agregar y aquí lo tenemos. Voy a arrastrar este archivo MIDI al track de donde está el plugin MonsterDrums. Lo voy a poner de color azul y así es como suena por default. Este es el Acústica Hits. Aquí puedes seleccionar los otros kits o expansiones que descargaste. En este caso tengo tres adicionales. Aquí tienes un control de Reverb Master para aplicarle a todo el kit. También tienes un filtro Master que es un filtro pasabajos o cortabajos. Tienes el volumen principal aquí para todo el kit. Aquí a la derecha puedes seleccionar cada parte del kit. El kick, el snare, los hi-hats, los toms, etc. Y tienes controles individuales para cada parte del kit. Tienes el volumen, la perilla de pan. Puedes seleccionar panearlos cada parte del kit. A la izquierda, a la derecha, como gustes. Tienes dos controles de compresor. Aquí también el ataque y el release. Todo hasta la izquierda es un ataque lento y todo a la derecha es un ataque rápido. Te sugiero que lo uses por default, todo a la izquierda. Tienes aquí la opción de escoger algunas salidas de la 1 a la 16. Puedes rootear estas partes individuales del kit hasta partes individuales de tu DAW en caso de que quieras tratarlos de otra manera y procesarlos. Porque aquí en este plugin no tienes una mixer como tal. Solo tienes estos controles individuales en caso de que quieras procesarlos de otra manera. Voy a ponerle play a este archivo MIDI que tengo y vamos a checar. Voy a abrir el otro kit. Este es el kit de metal. Genial. Este se oye más comprimido, más el estilo de metal. Suena muy bien. Tiene un muy buen kick, tarola, toms y todo eso. Vamos a checar como se oye el otro kit. Aquí. Y vamos a checar el último kit que descargué. Este es el punkadelic. Voy a volver al kit de metal. Lo que me gusta hacer aquí es mezclar un poco el kit con volumen y paneo solamente. El kick y la snare en el centro. Esta perilla que esté aquí en el centro. Vamos a checar la caja, tarola, si también está en el centro. El hi-hat este puedo ponerlo un poco a la izquierda. En este caso voy a panear el tom 1, muy bien, a la izquierda. El tom 2 lo voy a dejar en el centro. El tom de piso. Sí, lo voy a poner todo hasta la derecha. Así. Y vamos a checar como se oye esto. Es genial tener los tomes paneados así. Y en lo que respecta a la mezcla, aquí en el DAW, no estoy usando procesamiento después de la batería. Aquí en los insertos de audio no tengo nada. No estoy usando ecualización, ni compresión, ni nada de eso. Todo lo que hago es mezclar con los volúmenes de las partes del kit para el demo final. Y ahora vamos a checar como se oye este track de metal con estos kits. ¡Suscríbete al canal! Y háganme saber abajo en los comentarios, amigas y amigos, que les pareció este plugin de batería nuevo. ¿Qué les parecieron estas expansiones, estos kits que incluye? ¿Tienen algunas preguntas, algunos comentarios adicionales? Estaré contento de leerlos abajo. Y antes de irnos me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com Donde tengo algunas cosas gratuitas para todos ustedes. Tengo algunas guías en PDF para productores musicales y guitarristas. También tengo algunas herramientas como presets, algunos plugins. Un super paquete de impulsos de guitarra. Mi plantilla de Cubase para flujo de trabajo y mezcla, entre otras cosas. Y por último no te olvides de checar mi blog, el cual estoy actualizando semana a semana con toneladas de contenido y recursos gratuitos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.